Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Eric Marín, que gustazo tenerte por acá en este espacio, que bueno que diste click y que vas a ver este video Te invito a que me acompañes a ver un intro y ahorita empezamos con el video del día de hoy Amigos que vamos a hacer en este video que vamos a revisar, hemos retomado algunas de las librerías de contact gratuitas que les he compartido Y hoy quiero compartir contigo algunos pads ambientales, worksheet pads que me he encontrado por ahí en la red Y considero que van a ser interesantes para tu proyecto, si estás quedando ambientales, si estás buscando recursos que puedan acompañar en tus melodías de piano Este recurso de contact es para ti, así que te invito a que te quedes conmigo, vamos a checarlo, vamos a revisar un poquito acerca de que se trata Y como es que yo te recomiendo que lo uses o una alternativa de como podrías usarlo, así que vamos a la sesión, trabajamos y revisamos estos worksheet pads Bueno amigos vamos a iniciar este video review de estas librerías de contact que estamos platicando ahorita Aquí me encuentro listo, vamos a iniciar, aquí está Ableton Live que es mi software que uso para correr todos mis sonidos virtuales para trabajar realmente Y bueno este canal se basa muchísimo en Ableton Live que es este DAW que me sirve para grabar y para tocar en vivo Ya tengo listo todo, estoy ocupando el Core X50 como ustedes ya saben como controlador MIDI Y aquí tenemos contact, es esta que tenemos por acá, lo voy a arrastrar aquí Y voy a cerrarlo, voy a abrir otro contact en este caso para tener un sonido adicional Y bueno poder mostrarles yo realmente de un solo lado toda la librería sin no estar cambiando Es más fácil si yo abro todo en un canal, en un solo contact, perdón pero es un proceso un poquito más largo Hay que rotear señales y ahorita para practicidad vamos a abrir dos contact Lo que voy a hacer aquí rapidísimo en el segundo contact es abrir un piano que es este piano de aquí Este el piano montage y ya se los he compartido, ya platicamos de este piano en unos videos anteriores Y me pide que elija la librería, aquí está Y prácticamente pues es esto, está en el canal 2 como puedes darte cuenta y suena de esta manera Es un piano Es interesante, trae un pad que lo voy a quitar, trae un string que lo voy a quitar también Y trae este EP piano que lo voy a bajar, entonces sonaría Perfecto, ahí está Entonces vamos a usar este piano ahorita de referencia para trabajar con los Worship Pads Ahora sí, vámonos rápidamente a el canal que quiero trabajar con ustedes que es el de los Worship Pads Aquí yo tengo muchas librerías que he compartido en algunos videos a ustedes Les voy a dejar varios, varios links al final para que ustedes puedan ver algunos de estos videos Donde hemos hablado de contact, de las cosas básicas Y aquí como te puedes dar cuenta tengo varias, varias librerías que por ahí me he ido encontrando En este caso en lo que es Facebook y navegando en la red En este caso samples que otras personas han realizado Y este es esta opción que tenemos acá, Worship Pads Esto que está aquí, voy a abrir esta carpetita Y aquí adentro te vas a encontrar lo que es una ventana múltiple Que tiene pues muchos sonidos, un rack básicamente Aquí están los Worship Pads, como puedes darte cuenta aquí adentro vas a encontrar toda la información Pero los pads ya trabajados desde contact están en este archivito Que es el que voy a arrastrar acá Me dice que si quiero abrirlo le digo que sí Y me pide que realmente busque la carpeta donde están estas librerías Y bueno pues la tenemos por acá Aquí está Worship Pads, le damos aceptar Y en automático amigos míos nos aparecen todas las librerías O todos los sonidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 pads ambientales que van a poder ustedes utilizar Ya viene aquí en un rack, voy a subirle un poquito a los sonidos Para que ustedes puedan pues realmente escuchar verdad De que se trata lo que estamos aquí usando Entonces aquí ya tengo todos los pads Si yo toco ahorita pues van a sonar todos Pero yo lo que quiero es que ustedes escuchen uno por uno Como es que va a sonar cada pad Aquí tenemos este que dice Slow Ambient Pad Blizzard Jig, Eurasian Basin, Fair Lighting, Groysand, New Ice, Trip to the Egg Y etcétera, etcétera Entonces lo que voy a hacer ahorita aquí es darle en la S en solo Eso me va a permitir a mí solamente escuchar ese canal Y vámonos, vamos a oír de qué se trata Ahí está el pad, muy ambiental Muy bonito el sonido Podemos subirle un poquito por aquí si ustedes quieren Excelente Y ese es el primer sonido del pad Ahora recuerden que yo tengo un piano en el canal 2 Que es este que está acá Y lo que voy a hacer ahorita es tocar con el piano Vamos a bajarle un poquito al piano Para que podamos apreciar el pad Entonces aquí tenemos el canal Fíjense, vamos a tocar Suena muy ambiental Excelente Considero que esto va a permitir que ustedes puedan trabajar muy bien Sus partes ambientales En este caso cuando estén haciendo arpegios O estén haciendo melodías O están tocando una canción Que lleva este tipo de atmósfera Va a ser excelente Tenemos aquí la opción del Tune Ya puesta ¿Qué quiere decir? Que yo puedo subir o bajar de nota El pad Ahorita yo estoy tocando en una progresión de Mi Mayor Y allí suena Que excelente sonido Y donde te vas a encontrar la información Pues en la descripción de este video Te voy a dejar un link Para que puedas descargar esta librería Vamos a escuchar el segundo pad Que es este que dice Slow Ambient Pad Eurasian Bassing Suena de esta manera Ok Es un pad un poquito más tenue Ahora algo que tú puedes hacer aquí Es combinar Por ejemplo si yo le pongo Mute A todos los canales que tengo acá Y yo puedo por ejemplo elegir estos dos Que tengo aquí Todos los demás están en Mute Porque están en rojo en la M Y estos están seleccionados Entonces yo puedo combinar Los dos pads Ahí está Y le da un poquito de más fuerza Vamos a Tocar con el piano Excelente El sonido Como te puedes dar cuenta Pues realmente tiene un sonido muy bueno Cada uno de estos Entonces ahora vamos a escuchar El tercero Que se llama Fairlighting Ok Son pads un poquito más tenues Vamos a subirle más Para que puedas apreciarlo Si pongo el piano Si pongo el piano Ahora si ustedes quieren que suene un poquito más ambiental Lo que pueden hacer es poner un reverb En el piano Normalmente los pianos y este tipo de efectos Están en un reverb Entonces por ejemplo Si yo quisiera crear un poquito de más ambiente Me voy a ir al segundo canal Ponemos aquí el reverb Lo buscamos Ahora aquí está el reverb Lo pongo en el canal 2 Donde tengo mi piano Me va a aparecer el dry wet El decay time Verdad Que son los parámetros Para poder darle Ese sonido Ese sentido ambiental Tiene mucho dry wet Entonces si pongo este canal Y coloco aquí en el tercero Y ayuda muchísimo Vamos con otro sonido Por acá Este que está aquí Que se llama Green Sand Un poquito shimmer Muy bien Excelente Entonces estos pads ambientales Pues van a ser de muchísima utilidad Escuchen eso Como un coro New ice Este me gusta mucho El sonido Y bueno Por último Tenemos este que se llama Trip to the 8 Un shimmer Por abajo también Ahí se escucha Y esto va a servir Para que ustedes puedan crear Buenas atmósferas Amigos míos Entonces por ejemplo Ustedes pueden combinar O dejar realmente Los pads que ustedes quieran Vamos a dejar estos dos Vamos a poner el piano Verdad Y vamos a tocar Una progresión básica De acordes En este caso Vamos a cambiar Vamos a tocar en do Amigos mío Amén. 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 Amén.